¿Crees que tu pareja te miente? Te voy a dar tres maneras de comprobar que te está mintiendo A ver, a ver, a ver Número uno, hay que aprender un poquito del lenguaje corporal A ver La manera en que se comporte esa persona, la manera en que te responde esa persona es vital, es importante ¿Cómo? Según dice una experta en... Lenguaje corporal Experta de la mentira Oh Sí, 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 ella es una experta en ingeniería del lenguaje corporal A ver Número uno, repite la pregunta que le acabas de hacer Ok Cuando tú le preguntas algo a tu pareja y esta persona repite parcial o totalmente lo que acabas de preguntarle Inconscientemente se está dando tiempo de preparar su respuesta, o sea, de preparar su mentira Ejemplo Le dejaste la comida hoy al perro, amor Que si le dejé la comida al perro, así Ah ¿Por qué repites, güey? Ok, muy bien Ok, entonces apúntenla No repetir la pregunta, hay que aprender a mentir Espérate Estoy dándoles tips de cómo descubrir, no de cómo enseñar Ah, como la quieras agarrar, como la quieras tomar Que tal, que si la ocupas No, no, espérate, pero para eso necesitas hacerte también muy experta para mentir Cuidado, o sea, no va a ser tan fácil ¿Tú crees? Pero así no son las pajuelonas, pelón Y son buenas para echar la mentira Ni tanto Punto número dos ¿Cómo descubrir a tu pareja si te está mintiendo? Su sonrisa es falsa Cuando alguien se sonríe sinceramente Se le arrugan las orillitas de los ojos Según dice la experta de la mentira La experta en lenguaje corporal Dale like a este comentario Si es que te está riendo solo como estúpido en este momento Y tocándose los ojos, las orillitas de los ojos O viéndote en el espejo ahí, tú que nos escuches Bueno, pues, sí, cuando tú te ríes sinceramente Se te arrugan aquí a un ladito de los ojos Pero cuando no Es nada más con la boca Es nada más Eso no, yo no lo había notado Entonces, ejemplo Le puedes preguntar a tu pareja Carla, le cocinas al mecánico del amor y le preguntas Mi amor, ¿te gustó la comida? Y el bato, sí, estaba muy rica Pero vas a notar que su sonrisa no es sincera Ok, se le tiene que arrugarlo Claro, entonces es mentiroso también Y punto número tres, señores Punto número tres Se pone a la defensiva Esto mi vieja la sargento lo hace mucho A ver, ¿cómo? Se ponen a la defensiva Les preguntas algo así de que Oye, ¿quién te mensajeó en Instagram? Y en vez de contestarte la pregunta Te dice ¿Quién te mensajeó a ti? ¿Por qué? O sea, ahora ya el problema ahí es mío, no tuyo Pero es cierto, ¿quién te mensajeó a ti? Aunque te importa Igualmente He ahí tres puntos, señores Para descubrirlos y cacharros en la mentira ¿Por qué se enojan, mujeres? No, 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 no Contésten la pregunta No, 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 no Gracias.